El Ministerio de Gobernación de Nicaragua prohibió el ingreso al país a dos sacerdotes, uno de ellos es el fray Javier Lemus de la Orden Franciscana, ese es el párroco de la Iglesia Inmaculado Corazón de María, de la diócesis de Matagalpa. Ante esta situación La Felire, si a Matagalpina se ha pronunciado. Él salió del país y ahora no le permiten entrar, mejor dicho casi es una expulsión. Realmente el gobierno tiene que dar referencias o datos o qué sé yo, de que por qué es el motivo que no permite la entrada del fraile, del hermano del sacerdote. Pues él salió tranquilamente a hacer sus gestiones, no sé a dónde se fue, pero al volver, como era su deber, porque él está acá en la Iglesia de San José, entonces él tiene todo el derecho a regresar, pero parece por X o Y razón que no lo dejan entrar y eso es lo que no se sabe a ciencia cierta, que el gobierno debería honestamente para tranquilidad de todo mundo y conocimiento decir por qué un ciudadano, principalmente un religioso como él, no ingresa o no le permiten el reingreso porque él estaba acá en Nicaragua y ahora no le, aquí en Matagalpa casualmente, y ahora no le permiten el ingreso. Entonces, sí, sobre todo son con la congregación franciscana que normalmente son sacerdotes de otros países. Mira, esto es persecución religiosa, al final son señales negativas que está enviando digamos el Estado nicaragüense hacia la Iglesia, en alusión a todo lo que ha pasado a raíz del 2018, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es nada positivo. Otro caso es el de Fray Santos Fabián Mejía, párroco de la Iglesia de San Francisco de Asís de Juigalpa. En Yontales, según medios nacionales, él intentó ingresar al país el 31 de enero y no le permitieron el ingreso. Para los fieles, esta es una violación a la libertad religiosa. Me parece que deberíamos de respetar el tema de la fe, no mezclarlo y deberíamos de tener esa libertad de que, de tener esa libertad de fe y creo que en este momento no se está viviendo, pues al final lo ves pues con los frutos. Igual lo has visto con las donaciones que tratan de entrar a la Iglesia y que al final no logran entrar y se pierden. Entonces, no es una buena señal y creo que debería de cambiar el Estado, el gobierno debería de cambiar eso y dejar pues que el tema de la fe se desarrolle de manera tranquila, pues porque es un derecho humano y es algo que debemos de tratar de cuidar. Yo considero que las autoridades están bien, pues que tomen sus medidas y alguna cosa que vayan a hacer, pues, pero que deberían de informar por qué se hace tal acción. Y aunque la diócesis de Matagalpa no se ha pronunciado ante el hecho del fray Javier Lemus al respecto, la feliresía demanda al gobierno Ortega Murillo una explicación acerca de la expulsión y cancelación de la residencia de estos sacerdotes, informó Flor de Lisordoñez.